Paz de este mundo que ha olvidado su gente Hay quienes que no quiere que pienses Comiences por salir de hueco Acá aplacan con fuego Alta burocracia, trama, ruegos a lo lejos Escucha los cañones que son eco Y es el reflejo de las pocas soluciones Caceríos con huecos Armas para los niños como si esto fuera un juego Lastima que todo es por negocio No importan las víctimas en el suelo Yo sin consuelo, yo buscar vuelo Hay quienes que no quiere que pienses Promesa tras promesa en el vientre, en el suelo Todos al suelo, ya no hay consuelo Que manipulan la mente, es el ensuelo De un sistema en duelo No eres primero, y el Dios primero No eres primero, no eres primero No quieren que razones, ignoran lo que piensan Gracias por ver el video Gracias.